Ven, que todo mi dolor quiero vaciar del alma Ven, que estanco mi penar que ya perdí la calma Ven, te juro que este amor no puede ser mentira Ven, que en esta soledad se acabará mi vida Tú y solamente tú irás por mi camino Dios te hizo para mí bendición del destino Ven, que nadie borrará tus besos y los míos Ven, no puedo ser feliz si tú no estás conmigo Música Uy, solamente tú irás por mi camino Dios te hizo para mí bendición del destino Ven, que nadie borrará tus besos y los míos Ven, no puedo ser feliz si tú no estás conmigo Música 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 Música